Es cada día más grande De tu amor y de mi amor No está quedando nada Sin embargo el corazón Quiere resignarse A escuchar el triste adiós Que sea tu retirada Cuando te hayas sido ya Pedazo de mi vida Si aguanté la soledad Recuérdame un poquito Porque yo te supe amar Derecho y sin mentiras Y te voy a recordar Por Dios que muy bonito Déjame algo de recuerdo Una lágrima y un beso Y un cachito Y un pelo De mi no te lleves nada Porque ya te he dado todo Yo soy tuya Solo tuya La distancia entre las dos Es cada día más grande Es cada día más grande De tu amor y de mi amor No está quedando nada Sin embargo el corazón No quiere resignarse A escuchar el triste adiós Que sea tu retirada O sea usted No quiere decir nada Gracias por ver el video.